bueno como ven aquí tengo una skin re chula que me hizo un suscriptor chicos me quedo demasiado re buena este lo que le quería comentar rapidito aquí chicos que quise traer un vídeo aquí antes de una partida todavía no atrás la partida en el siguiente vídeo también quería hablarle algo sobre todo usted pero ahora también no va a poder comentarle nada pero le comento algo que ya dará adelante la partida por el siguiente vídeo bueno chicos quería decir que bueno micrófono que estoy viendo si barrio siempre tuve intención de que me iba a revivir en serio este siempre de micrófono porque fue mi juego favorito y mi juego primer que conocí demasiado me gustó este juego demasiado y dice yo como amor y micrófono así de nada porque solamente salió un juego de fortnite como todo el mundo lo conoces fortnite por los momentos el ser el el juego más famoso de todo el mundo han gastado muchos millones también he visto muchos youtubers que están comentando que han llegado ya al nivel 100 han llegado ya al nivel 100 chicos y todos dicen que que como te digo todos dicen que forma hemos llegado ya al nivel 100 y no ha pasado nada no hemos visto nada nuevo no hemos visto nada nada chulo y además no hemos visto una emoción antes han dicho muchos youtubers y digo yo ando este micro va a revivir de nuevo porque si los youtubers están diciendo eso me imagino más que eso así que chicos éste si quieren apoyar bastante micra los espero aquí en hollywood pero en otro servidor donde quieran chicos en que verdad micro va a revivir porque micra fue el primer juego famoso que estuvo en el mundo bueno no el primero hubo muchos pero éste va a ser el juego más famoso del mundo desde ahora ahora chicos y nunca se olvidará este juego nunca en la vida nada más y nunca así que chicos sin más nada que decir me despido aquí y les mando un gran saludo para todos y no se olviden que os siga abril y nos vemos para la próxima bye y acabo